Llegó el otoño, primero dentro de mí y luego en todas partes. Los árboles se apresuraron a sacudirse las hojas como moda del año pasado y se quedaron medio desnudos, inclinándose ante los avances del viento del norte. El mar Caspio abandonó su buena disposición y liberó sus demonios arrojando ráfagas de espuma blanca. Este libro me enseñó un poco sobre la historia del Azerbaiyán soviético, en particular Bakú. Este libro me enseñó un poco sobre la historia del Azerbaiyán, Bakú en particular.